Desde castigos físicos hasta humillaciones en público. Bienvenido DocTops. Estos son los 10 peores castigos que ocurrieron en escuelas. Número 10. Monstruo en el closet. Una profesora de prekínder de una escuela en Houston, Texas, perdió su trabajo después de que utilizó el closet del conserje como lugar de punición. Los pequeños alumnos de tan solo 4 años que se portaban mal eran enviados al closet del monstruo. Cuando la profesora los metía, les apagaba la luz y les decía que si intentaban salir, el monstruo del closet se los comería. El caso se hizo público cuando Cailon Chaney le dijo a su madre, después de que terminó vomitando y orinándose dentro del closet. Número 9. Humillación homofóbica. Cuando dos estudiantes se pelean en el colegio, lo normal es que sean suspendidos o en casos más severos, expulsados. Sin embargo, en el Westwood High School en Arizona, a dos estudiantes que se entraron a golpes le dieron dos opciones, o eran suspendidos por al menos una semana, o debían sentarse en el patio del colegio tomados de las manos. Para evitar que sus padres se enteren, decidieron tomarse de las manos por 15 minutos durante el receso, pero terminó siendo peor de lo que pensaban. Los demás estudiantes que pasaban comenzaron a señalarlos, a reírse de ellos y a vejarlos con insultos homofóbicos. El castigo se hizo viral en las redes sociales, por lo que no solo pasaron vergüenza, sino que sus padres también se enteraron. Número 8. Bolso del castigo. Un niño autístico de 9 años llamado Christopher Baker fue encerrado por su profesora dentro de una bolsa de lona como castigo por no hacer su tarea en clases. Cuando la madre de Christopher Sandra Baker fue a la escuela a recogerlo, se horrorizó al escuchar la voz de su hijo proviniendo de una bolsa mientras la profesora solo miraba. La madre hizo el reclamo en el distrito administrativo del pueblo y la profesora fue despedida de la escuela. Número 7. Comiendo del piso. En el 2009, en la escuela elementaria Charles Summer en Nueva Jersey, dos alumnos de quinto grado fueron forzados a comer su almuerzo desde el piso. Todo fue porque uno de los estudiantes queriendo hacer una broma derramó agua en el piso de la cafetería, por lo que la vicerrectora tomó cartas en el asunto. El castigo duró 10 días y los niños fueron amenazados con una punición más prolongada si decían algo. Además, se presume que la vicerrectora era racista porque los únicos castigados eran hispanoamericanos. Los padres de familia denunciaron a la escuela y entre todos ganaron 500 mil dólares. Número 6. Trenzas en clases. En el 2009, mientras la pequeña de 7 años Lamaya Kamen jugaba con sus trenzas en clases, la profesora que al parecer estaba de mal humor le pidió por favor que dejara hacerlo. Como no lo hizo, la llamó al frente del aula y le cortó una de sus trenzas al frente de todos sus compañeros, que no hicieron otra cosa que reírse. La profesora pidió disculpas y fue multada a 175 dólares. Número 5. Corte de pelo. Durante los playoffs de la NBA del 2012, un niño de 12 años llamado Patrick González fue suspendido por cortarse el pelo con el retrato de su jugador preferido, Matt Bonner. Dentro de las reglas no era permitido cortarse el pelo de manera llamativa porque era una distracción para sus compañeros durante las clases. Cuando el equipo de los Spurs se enteró de lo que había sucedido, le regalaron entradas gratis para que pueda ver a su ídolo jugar. Número 4. Baile de graduación falso. Un colegio de Mississippi se metió en problemas con un juez federal, después de que le prohibieron a una estudiante lesbiana llamada Constanza Macmillan atender con su enamorada el baile de graduación vestida con traje de hombre. Cuando el juez le dijo al director del colegio que estaban violando los derechos de Macmillan, los profesores, padres y estudiantes decidieron hacer de las suyas para castigar a la lesbiana. Organizaron un baile de graduación secreto e invitaron a Macmillan a uno diferente que habían organizado para niños con necesidades especiales. Aunque ella se perdió el baile, pudo denunciar a la escuela y ganó 35 mil dólares. Número 3. Palazos. El ser azotado con un palo en las nalgas es un método de castigo común en los hogares, pero no tanto en las escuelas. Pero aunque no lo crean, sigue siendo legal en muchos países, incluido en algunas escuelas de los Estados Unidos. Un caso reciente ocurrió en el estado de Texas. Taylor Santos, de 19 años, fue azotada por el director de la escuela después de que la atraparon copiando en un examen. Aunque su madre aprobó el castigo, después se enfureció cuando se enteró que el director siendo hombre había realizado la golpiza, ya que le pareció medio pervertido que un viejo azote a su hija. Número 2. Desvestida. En un colegio de Arizona en el 2003, la estudiante de 13 años, Savannah Redding, fue obligada a desvestirse para ser rebuscada después de que una compañera la acusó de tener medicamentos. Lo más ridículo es que se trataba el antiinflamatorio ibuprofeno. Primero revisaron su mochila y al no encontrar nada, decidieron enviarla a la enfermería para que le quitaran el sostén y le revisaran el calzón. Sus padres llevaron el caso a la corte, ya que Savannah era menor de edad y no pidieron su consenso. Número 1. Encarcelada por no ir a clases. En el 2012, una estudiante sobresaliente de la secundaria de Texas llamada Diane Tran fue encarcelada después de faltar más de 10 veces dentro de un periodo de 6 meses. Esta es una ley que existe en Texas para evitar que los alumnos falten más de lo necesario. Como sus padres no la apoyaban económicamente, a ella le tocó estudiar y a la vez trabajar en dos lugares diferentes para poder mantenerse y cuidar de su hermano menor. El juez la sentenció a 48 horas en la cárcel, aunque más adelante retiró los cargos de su historial. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!